En homenaje a este lugar, que se llama Bukowski, creo, Héctor me decía que somos los únicos dos que trajimos de otros, un poema de Bukowski, que me suena como la enumeración más extraordinaria, qué raro que suena esto, ¿no? La enumeración más extraordinaria de oficios que leí alguna vez y quería compartirlo con ustedes. ¿Lo conocés? Ah, ¿sos el mismo de allá? Ellos, todos ellos saben. Preguntale a los pintores de veredas de París, preguntale al sol sobre un perro dormido, preguntale a los tres chanchitos, preguntale al carillita, preguntale a la música de Don Isetti, preguntale al peluquero, preguntale al asesino, preguntale al hombre apoyado contra la pared, preguntale al predicador, preguntale al fabricante de botiquines, preguntale al carterista o al prestamista o al soplador de botellas, o al vendedor de abono o al dentista, preguntale al revolucionario, preguntale al hombre que mete su cabeza en la boca del león, preguntale al hombre que lanzará la próxima bomba atómica, preguntale al hombre que cree ser Cristo, preguntale al pájaro que regresa a casa por la noche, preguntale al hombre que muere de cáncer, preguntale al hombre que necesita un baño, preguntale al hombre con una sola pierna, preguntale al ciego, preguntale al tartamudo, preguntale al opiómano, preguntale al cirujano tembloroso, preguntale a las hojas secas bajo tus pies, preguntale a un violador o un chofer o un viejo que saca la maleza de su jardín, preguntale a un chupasangre, preguntale a un entrenador de pulgas, preguntale al tragafuegos, preguntale al hombre más miserable que puedas encontrar en su más miserable momento, preguntale a un profesor de judo, preguntale a un tomador de elefantes, a un leproso, a un condenado a cadena perpetua, a un asmático, preguntale a un profesor de historia, preguntale a un hombre que nunca se limpia las uñas, preguntale a un payaso, preguntale a la primera cara que veas a luz del día, preguntale a tu padre, preguntale a tu hijo y a su hijo por nacer, preguntale a mí, preguntale a una lamparita quemada en una bolsa de papel, preguntale al tentado, preguntale al maldito, al tonto, al sabio, al esclavo, preguntale a los constructores de templos, preguntale a los hombres que nunca tuvieron zapatos, preguntale a Jesús, preguntale a la luna, preguntale a las sombras en el ropero, preguntale a la polilla, al monje, al loco, preguntale al hombre que dibuje historietas para The New Yorker, preguntale a un pez dorado, preguntale a un junco en el viento, preguntale al mapa de la India, preguntale a una cara amable, preguntale al hombre escondido debajo de tu cama, preguntale al hombre que más odies en este mundo, preguntale al hombre que se emborrachaba con Dylan Thomas, preguntale al hombre que le ponía los guantes a Cassius Clay, preguntale al hombre de cara triste, que toma café, preguntale al plomero, preguntale al hombre que sueña con avestruces cada noche, preguntale al boletero de un show de monstruosidades, preguntale al falsificador, preguntale al hombre que duerme en un callejón, envuelto en papel de diario, preguntale a los conquistadores de naciones y planetas, preguntale al hombre que se cortó el dedo, preguntale a una marca de lápiz en la Biblia, preguntale a las botas que caen dentro de una canilla mientras suena el teléfono, preguntale a la pintura azul profundo, preguntale al paracaidista, preguntale al hombre que tiene dolor de panza, preguntale al hombre que se rebaló en la bañera, preguntale al hombre masticado por el tiburón, preguntale al que me vendió dos guantes de la misma mano, preguntale a estos y a todos aquellos de los que me olvido, preguntale al fuego, al fuego, al fuego, preguntale incluso a los mentirosos, preguntale a quien se te dé la gana en el momento que quieras, el día que se te antoque, llueva o nieva, mientras salís de un saguán amarillo, preguntale al torturador de animales, preguntale al hombre que vio muchas corridas de toros en España, preguntale a los dueños de Cadillacs nuevos, preguntale al famoso, al tímido, al albino, al hombre de estado, a los porteros y a los jugadores de pool, a los falsos, a los asesinos a sueldo, preguntale a los pelados y a los gordos, a los altos y a los petizos, preguntale a los tuertos, a los que cogen mucho y a los que no, preguntale a los hombres que leen todas las editoriales de los diarios, preguntale a los hombres que cultivan rosas, preguntale a los hombres que casi no sienten dolor, preguntale al moribundo, preguntale a los jardineros y a los hinchas de fútbol, preguntale a cualquiera de ellos o a todos ellos, preguntá, 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 que todos te van a decir una esposa gruñendo en lo alto de una escalera es más de lo que un hombre puede soportar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!